El día de hoy prácticamente ha habido ya el llamado de que han podido localizar. Sin embargo, acudieron los organismos de socorro a la verificación y resulta que es verídico, ya es identificado, es Manuel y eso lo verificó su compañero Francisco. Lo que quiero destacar simplemente es que el profundo agradecimiento, porque yo he sido testigo del trabajo que muchas instituciones ecuatorianas han hecho, y no solo instituciones, sino el sector privado también, y voluntarios, y la sociedad civil, y ha sido realmente admirable porque se han conseguido un resultado muy rápido y un resultado que nos alivia a todos. Entonces, quiero trasladar el agradecimiento más profundo a las instituciones ecuatorianas, al pueblo ecuatoriano y a la sociedad ecuatoriana, y son cosas que no se pueden olvidar.